Hoy vamos a bordar este bellísimo círculo decorativo. Te invito a que me acompañes. Bienvenidos a Artes de Olga. Creaciones de alta calidad. Esto lo bordamos en punto mosca. Gracias. Así continuamos hasta rellenar totalmente. Esto lo bordamos en nudo francés. Este bordado también lo podemos realizar con solo hilos o con lanas. Esta flor la bordamos en puntada margarita. Tratamos de bordar de manera que todos los pétalos queden iguales. En el centro colocamos una perla. De esta manera hemos bordado este bellísimo círculo decorativo. Aquí te dejo estos dos tutoriales. Estoy segura que te van a encantar.